En la clave de San Señor, hemos pintores a la ropa que nos salva. Entremos ante el amor y gracias, atrapándola con tantos. En la clave de San Señor, hemos pintores a la ropa que nos salva. Entremos ante el amor y gracias, atrapándola con tantos. Amén. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Viene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Ven y hablaremos al Señor, que nos pintores a la ropa que nos salva. Entremos ante el amor y gracias, atrapándola con tantos. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Ven y hablaremos al Señor, que nos pintores a la ropa que nos salva. Entremos ante el amor y gracias, atrapándola con tantos. Despertando a las Hidral, que nos pintores a la casa ropa que nos nigra el Señor. Vimos compañeros como bodi estu인데, bendito que nos pintores a la ropa. En el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Bienvenidos todos hermanos A esta Basílica de Santa María de Guadalupe De manera muy especial les damos la bienvenida A los peregrinos de Comercial Ross France Nutrida peregrinación Que se vienen a postrar año con año Ante los pies de la Santísima Virgen Nos unimos a sus oraciones A sus peticiones Para que ella interceda por todos ustedes Los protejan, sus familias, sus trabajos Todas sus necesidades Este día Yo los invito también A que hagamos una oración muy especial Acompañada de algún gesto de solidaridad Con nuestros hermanos de Baja California Que han sufrido las consecuencias De el temporal tan difícil Que los ha azotado Aquí en la Basílica Hemos puesto un centro de acopio Para que traigan algunas cosas Que pudiéramos enviar a través de Cáritas Allá a Baja California Su apoyo, su solidaridad Y desde luego nuestra oración Por aquellos hermanos nuestros Que en este momento están sufriendo Y ahora Disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de la piedad 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 Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, más a los hombres, que ama el Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra, más a los hombres, que ama el cielo y en la tierra, más a los hombres, que ama el cielo y en la tierra, más a los hombres. Rey celestial, Dios, Padre, todo poderoso. Te alabamos, te bendecimos, me adoramos, te glorificamos. Señor, hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Padre, todo poderoso, Dios, Hijo del Padre, Te alabamos, te bendecimos, me adoramos, te glorificamos. Tú, que le quitas el pecado del mundo, la piedad de nosotros. Tú, que le quitas el pecado del mundo, para que tú, que le quitas el pecado del mundo, tú, que le quitas el pecado del mundo, a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Dios, Padre, todo poderoso. Amén. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo partísimo Jesucristo, Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria, en la gloria, en la gloria de Dios Padre. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén sentados del libro del profeta Isaías busquen al Señor mientras lo pueden encontrar invóquenlo mientras está cerca que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes que regrese al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes sus caminos no son mis caminos dice el Señor porque así como aventajan los cielos a la tierra así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos Palabra de Dios Le alabamos Señor bendeciré al Señor eternamente bendeciré al Señor eternamente bendeciré al Señor el Señor el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende hasta todos a sus criaturas bendeciré al Señor bendeciré al Señor eternamente siempre es justo al Señor en sus designos y está llena de amor todas sus obras no está lejos de aquellos que lo buscan muy cerca muy cerca está el Señor de quien lo buscan bendeciré al Señor fuerte la mente de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hermanos ya sea por mi vida ya sea por mi muerte Cristo será glorificado en mí porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto no sabría yo qué elegir me hacen fuerza ambas cosas por una parte el deseo de morir y estar con Cristo lo cual ciertamente es con mucho lo mejor y por la otra el de permanecer en vida porque esto es necesario para el bien de ustedes por lo que a ustedes toca lleven una vida digna del Evangelio de Cristo Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, ¡Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo! Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, ¡Porque nadie nos ha contratado! Él les dijo, ¡Vayan también ustedes a mi viña! Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, ¡Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros! Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, ¡Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora! Y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, ¡Amigo, yo no te hago ninguna injusticia! ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? ¡Toma, pues, lo tuyo y vete! Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Hermanos, las lecturas de este domingo ponen ante nuestros ojos el rostro de un Dios que, como siempre, nos desconcierta. Tenemos aún mucho que aprender de Dios. Todavía es grande la distancia entre sus proyectos y los nuestros, como dice el profeta Isaías. La parábola del Evangelio nos enseña que el Señor sobrepasa con mucho nuestras mezquinas expectativas. Él sigue llamando a trabajar en su viña. Que al atardecer de cada jornada podamos decir, como San Pablo a los filipenses, para nosotros la vida es Cristo y ese es nuestro mejor salario. En los Evangelios de los últimos domingos, Jesús nos hablaba de la corrección fraterna y el perdón, fundamento de las relaciones humanas en el reino de Dios que Él viene a instaurar. Hoy nos dice que estas relaciones humanas se comprenden sólo desde la novedad de la relación de cada creyente con Dios. En la parábola de este día, en efecto, encontramos cómo el propietario de la viña sale repetidas veces a lo largo del día para contratar jornaleros. Y al final del día se narra el pago que les hace y la reacción de algunos de ellos. Es una situación que probablemente se repetía con frecuencia en la vida cotidiana de aquellos tiempos. Pero Jesús pone dos elementos que llaman inmediatamente la atención. En primer lugar, el propietario sale cinco veces a lo largo del día, incluso hasta el atardecer. Y segundo, con los jornaleros de la mañana sí pacta un salario, pero con los demás no pacta nada, no les dice cuánto les va a pagar. De este escenario deriva entonces la conclusión de la parábola. A los primeros que les paga es los que llegaron al último, como escuchamos. Esto, por supuesto, genera expectativas en los que trabajaron todo el día. Seguramente recibirían más salario. A más trabajo, más salario. Esto se ajusta a la más estricta lógica de la justicia. Pero aquí la enseñanza de Jesús es que Él va más allá de la mera justicia. Actúa, sí con justicia, pero con plena libertad y generosidad. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiera? Dice el Señor. Y además explica la razón última de su comportamiento. Yo soy bueno. Los cristianos a quienes Mateo, el evangelista, dirige su evangelio, entendieron bien el sentido de la parábola. Los cristianos llegados primero, es decir, los que provenían del judaísmo, no debían sentirse superiores ni con más derechos a los que provenían del paganismo, que se incorporaron más tarde. El otro mensaje del evangelio es que nadie se debe sentir con derecho a recibir más por sentirse superior o más importante que los demás. Los más pequeños o los últimos son igualmente importantes para Dios y esto genera el establecimiento de un nuevo orden en las relaciones humanas y también una nueva forma de relacionarse con Dios. Nuestra relación con Dios no se establece desde nuestros méritos, sino en base a su amor. Esta es la misma lógica de Santa María de Guadalupe que elige al más pequeño, al que llegó al último, a San Juan Diego y a él es al primero a quien recompensa con su amor. Pero todos y cada uno de nosotros hemos recibido también lo que nos toca según su gran misericordia y cada día seguimos recibiendo ese gran amor y sobre todo esa gran predilección de saber que somos sus hijos, que postrados a sus pies estamos aquí para entrar en la lógica de la justicia, de la misericordia y del amor que vienen de nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos hermanos por todos los hombres y por todas sus necesidades para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor. Decimos todos escúchanos Padre. Escúchanos Padre. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Norberto y por todos los demás Obispos, por los presbíteros y diáconos para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado. Oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos Padre. Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras y la salvación eterna de nuestras almas. Oremos al Señor. Escúchanos Padre. para que todos los que han participado en esta peregrinación comercial Rosfran vivan una fe firme, una esperanza alegre y sean portadores del amor siempre eficaz de Dios ahora que vuelven a sus hogares. Roguemos al Señor. Escúchanos Padre. Señor Jesús, Tú que atiendes nuestras súplicas y siempre estás atento a nuestras necesidades, te pedimos por todos los habitantes de Baja California Sur, de manera especial por los más necesitados, atiende nuestra súplica. Oremos al Señor. Escúchanos Padre. Padre justo y lleno de bondad, que das a los primeros lo mismo que a los últimos, escucha nuestras oraciones y haz que comprendamos que como el cielo aventaja a la tierra, así tus caminos aventajan a los nuestros y que es un gran honor haber sido llamados desde el amanecer a trabajar en tu viña. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Número 9, 192, 193, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 213, 214, 203, 214, 214, 214, 214, 215, 214, 214, 214, 215, 215, 224, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 225, 216, 225, 215, 215, 215, 215, 225, 215, 215, 215, 215, 215, 225, 215, 225, 215, 215, 215, 215, 215, 225, 215, 215, 215, 225, 215, 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 225, 215, 215, 215 Señor, en nuestra ofrenda sobre tu santualdad, en los campos dulce dignidad, pero tú, por tu bondad, en nuestra ofrenda en ti, Señor, toma mi vida y la que cambiarás. Llena mi alma, en el mundo astral y tu paz, vino y paz, en tu placer, en nuestra ofrenda sobre tu santualdad, en nuestra ofrenda sobre tu santualdad, en nuestra ofrenda sobre tu santualdad, Señor, todas mi vida y la que cambiarás. Llena mi alma, en tusstre y tu paz. Amén. Amén. Oremos hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta benignamente Señor los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. Para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría diciendo... ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! VCD Jrophy ¡Suscríbete al Señor Señor! VCDE al Señor ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares, nuestro vicario Episcopal, monseñor Enrique Glemi, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Conscientes de nuestra condición de hijos de Dios, amados, muy amados por nuestro Padre Dios, dirijámonos a él también con amor, con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Ordeo de Dios, bendita, el pecado del mundo, bendiga de nosotros. Pulpero de Dios, que quitas el pecado del mundo, bendiga de nosotros. Pulpero de Dios, bendiga de nosotros. ¡Gracias por ver el video! Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois la hermadura, sois el árbol de sal, anto ya que debe alumbrar. Sois la baleada que muerde al ascenso, sois la espina que empieza a plantar. Sois la pintor y la viz de alamés, testigos que voy a arpear. Y auditos por el mundo anunciando el amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!